¿Dónde está Manolito? Hola bebé, ¿qué estás haciendo? Manolito ¿Qué haces bebé? No, grande no, mi hijo Grande no, de piejito No, ya no, ya no Están agarrando el pan para los padres ¿No? ¡Ey! ¡Esten para acá! ¡Esten para acá! ¡Esten para acá! ¡Esten para acá! Chiquitito. Ya no hay, ya se lo comieron los pollos y les dan mucho engole, no, ya no, no les gusta el herbalán. Bebe. Ya papi, ya. A ver, ven, ven, Manolito. Manolito, ven. Manolito. Ven, ven. Mijo, ven. ¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está Mateo? ¿Se perdió o qué? No, 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 no.